La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días. Vamos a dar un margen de cinco minutos para empezar con la sesión. Muchísimas gracias a todos por su puntualidad. Gracias. 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 Muchas gracias a todos por estar en la sesión. Mi nombre es Karen Oseguera. Yo estoy trabajando en grupo APSSA, cubriendo la parte de especialista de Avaya. Igual aquí con nosotros están Miguel Salinas, Lula López, Ángel Cruz y Christopher López. Ellos son personas directamente de Avaya. En esta sesión vamos a platicar un poco sobre el IP Office. Lo dividimos en dos partes. Hoy vamos a abarcar todo el tema un poquito más comercial. La agenda es las tendencias que afectan al negocio, cómo podemos llevar el negocio al siguiente nivel, una descripción general de la solución de IP Office y por qué IP Office y por qué Avaya. El próximo martes vamos a ver ya cosas un poquito más técnicas. Ahorita quisimos partirlo en dos para no saturarnos de mucha información y poder percibir de manera adecuada todo el tema. Si tienen dudas, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Ayer y yo estaremos atentos para las dudas que vayan surgiendo mediante la presentación. Muy bien. Bueno, los empleados y los clientes estamos impulsados pues todos al cambio. El 50% de la fuerza laboral mundial se espera que para este año sea del 50%. Esa es la redundancia. El 85% de las empresas están actualmente usando video. Casi el 50% ya está en la nube. Con todo esto sucediendo, las personas, pues buscamos nuevas tecnologías y nos movemos y nos queremos ya alejar del mercado simple. Aquí es donde todos podemos aprovechar lo que está sucediendo en el mercado y actualizar y pasar a las tendencias de ahora. Cuando nosotros pensamos en comunicaciones unificadas y colaboración, ¿ustedes en qué piensan? A ver si hay algún voluntario que me quiera contestar. Lo voy a agarrar a la SASH. Ok, a ver Karen, esto nos... Ok. No, es que nos están comentando que no se escucha, pero fue en el margen de los cinco minutos. Sí, a ver, vamos a ver qué piensa... Ah, mira, el ingeniero Manuel Aguíñez. Él fue el que nos preguntó. Ingeniero Manuel, ¿usted qué piensa cuando hablamos de comunicaciones unificadas? Claro, Polo, pero el problema va a ser... Sí, pero ahí te va, o ahí les va. El problema va a ser que si ya dijeron de su comunicación... El ingeniero Manuel está ocupado. Bueno, cuando hablamos de comunicaciones unificadas es importante recordar que nuestros empleados o nosotros mismos también somos consumidores. Y a medida que nosotros como consumidores aprovechamos todo lo que está en la nube, tenemos múltiples dispositivos que tienen diferentes tipos de uso. Entonces, digamos que a todos nosotros actualmente nos encanta usar toda la parte de video, toda la parte de las... Todo lo que tengamos en un dispositivo móvil y que sea de manera alcanzable y fácil, pues es lo que nosotros queremos utilizar en nuestro día a día. El 43% de los empleados, como bien lo ven en la imagen, somos empleados ya de trabajo en nuestros dispositivos móviles. El 70% de los equipos se espera que para 2022 dependan de la coelaboración del flujo de trabajo como medio principal. Esto quiere decir que para 2022 se espera que todos nosotros estemos trabajando ya por medio de comunicaciones unificadas. Lo que escuchamos muy a menudo en las organizaciones son estos comentarios que estamos viendo en la pantalla. Tenemos más comunicación, pero menos personas para manejarla. Dependemos de la voz, el correo electrónico, la mensajería instantánea, los dispositivos móviles, etcétera. Pero no funcionan juntos. Nuestra gente necesita trabajar desde cualquier lugar, pero no podemos apoyarlo eficazmente. No sabemos quién está disponible y cuál es la mejor manera de contactarlos. Esta parte a mí se me hace muy interesante porque, si no me dejarán mentir, a veces nos preocupamos mucho en poder confiar en las personas para hacer home office, ¿no? Porque cómo vamos a contactarlos o no sabemos si de verdad están actualizando su trabajo. Pues bueno, el sistema de IP office nos permite poder validar y reportear todas estas actividades. Y por último, otro comentario muy recurrente es, estamos pagando más por las comunicaciones, pero las llamadas y mensajes de los clientes siguen cayendo por las grietas. Sabemos que la competencia nunca se va a quedar atrás ni tampoco va a estar quieta. Entonces, también uno de los puntos que yo seleccioné fue mantener a los empleados accesibles, receptivos y productivos desde cualquier lugar. Esto lo hacemos mediante las comunicaciones son eficaz, porque como todos sabrán, pues con un celular, con un iPad, con un laptop, hasta con un reloj inteligente podemos contestar llamadas, ponernos a reuniones, revisar correos, etc. Brindar una mejor participación del cliente, menores costos de operación. Esto es un acuerdo importante. Creo que todos buscamos tener una solución, pues, high class, pero no tan costosa, pero sí que nos ve lo que estamos buscando. IP Office nos permite tener esto, simplificar los procesos y la infraestructura. Veo por ahí una duda. No, 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 no. A Bay I.P. Office puede ayudarlo. ¿Cómo lo podemos ayudar? Pues, bueno, en el primer recuadro podemos ver en mantener comprometidas a los empleados móviles. Permite un momentito, por favor. ya perdón, mantener comprometidos a los empleados móviles y remotos, mantener a los empleados en contacto instantáneo con accesibilidad de un número, reducir los costos de telefonía móvil al enrotar ya más a través del sistema, permitir que los empleados remotos y móviles se mantengan conectados y participen plenamente desde cualquier lugar, cómo podemos hacer que los equipos sean más productivos ahorrando dinero, eliminando las molestias de perder tiempo con una aplicación, es accesible cualquier persona con internet en cualquier ubicación y con cualquier dispositivo puede acceder a estas soluciones, tiene una potente colaboración, tiene experiencias en titulares de reuniones. ¿Cómo nos comprometemos con ser mejores clientes? Pues bueno, brindamos una experiencia de cliente sofisticada para empresas de cualquier tamaño, el IP Office está dividido para empresas pequeñas o negocios pequeños, medianos y ya grandes. Recibir llamadas a las personas adecuadas rápidamente, incluso si esa persona es remota, ver más allá de la voz como un multicanal y restar y comprender que también su negocio está cuidando a los clientes. Algo muy importante que me gustaría mencionar en esta parte es que cuando hablamos de cualquier dispositivo, me refiero a Windows, Mac, Android, iOS. Y en esta parte, Ángel nos va a ayudar a explicarlo, nada más vamos a habilitar su micrófono. Listo Ángel, ya te escuchamos todos. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí. Perfecto. Pues bueno, continuando aquí con un poco de lo que estamos platicando de lo que es la plataforma de IP Office, uno de los puntos más importantes a considerar es que independientemente de que es una plataforma pensada para el sector de pequeñas y medianas empresas, donde hoy en día esta parte de medianas ya no es tan medianas realmente, sino ya llega a crecer hasta capacidades de 3.000 usuarios, por ejemplo, ¿no? Entonces eso ya empieza a entrar un poco en un segmento de empresas más grandes y más competitivas. Entonces mencionaba algo muy importante a considerar, es que IP Office cuenta con diferentes o diversas plataformas enfocadas a una parte vital dentro del negocio, que es el Contact Center. Y justo por eso también están segmentadas las ofertas con más de cuenta. Tenemos desde una muy básica, por ejemplo, que le llamamos Avaya Call Reporting, que es la que está del lado izquierdo, que tal cual que nos da un módulo de Contact Center básico únicamente para campañas de entrada, de Inbound, y que está sobre todo muy, muy cargado o muy especializado en el tema del reporteo. Nos va a dar múltiples opciones y muchas ahí pantallas diferentes y opciones diferentes en cuanto a los reportes que nosotros podemos obtener, ya que cuenta con una gran cantidad de reportes predeterminados incluidos, y aparte cuenta con un customizador o personalizador de reportes que nos permite generar a nosotros los que queramos ya con información específica que nosotros necesitemos o estemos buscando. Eso es lo que tenemos con un Contact Center básico, en este caso lo vemos como una Avaya Call Reporting, ¿no? Ya, bueno, ahí en medio lo que observamos en esta imagen es el IP Office Contact Center. A día de hoy esa solución ya salió de venta, salió del mercado. Entonces, por ahora, pues ya no la tomaríamos en cuenta, ¿no? De ahí prácticamente pasamos a la solución robusta de Contact Center, que es Avaya Contact Center Select. Como lo podemos ver ahí, un poco de información puede subir hasta 400 agentes y ya tiene funciones muchísimo más complejas y avanzadas, incluyendo más canales de comunicación. Bien, el primero que mencionábamos, Avaya Call Reporting, únicamente es comunicación a través de voz y web chat. Tiene la posibilidad de tener ahí como canal de comunicación del Contact Center un web chat. Pero ya en el Contact Center Select, pues por ahí tenemos otras opciones, ¿no? Por ejemplo, por ahí mencionan el SMS o también puede ser alguna campaña de email. Además de que puede tener diversas integraciones con otras soluciones que cuenta Avaya como un Contact Center basado en redes sociales y cosas de este tipo. Y al final, pues este Contact Center nos estaría permitiendo tener campañas mucho más complejas, mucho más grandes, ya no solo enfocadas en campañas de inbound, sino también en campañas de outbound. Continuamos, Karen, por favor. Gracias, Ángel. En la parte de Call Reporting para IP Office, como pueden ver en la pantalla, nos permite tal cual un reporteo. Anteriormente esto requería una solución de centro de contacto que era costosa y difícil de instalar. Solo informaba sobre los grupos de centros de contacto y finalmente dejaba que el cliente se quedara esperando un poquito más de la aplicación. Ahora con el informe de llamadas, ahora se puede adquirir una solución de informe estándar que informa en todo lo de la oficina, incluidas las extensiones, grupos de búsqueda, números entrantes, números externos, códigos de cuentas y otras cositas más. También cuenta con una pantalla más moderna, pueden ser más de 50 informes y se eligen las características que la persona que quiera obtener el reporte necesite. Los módulos adicionales a Baya Call Reporting son reportes personalizados. Esto nos permite que la persona que los vaya a bajar o los necesite pueda seleccionar, como anteriormente lo mencionábamos, las características que ellos necesiten. Pueden crear fórmulas. Tienen asistentes de creación de informes. También cuenta con tiempo real. A veros de tiempo real, como se ve en la pantallita roja pequeña, ahí dice 0, 1.28 minutos, 0 segundos. Cuenta con plantillas, con la cronología de la gente que nos permite ver en nuestra pantalla a los 5, 10, 15 agentes que tengamos. Las llamadas que han tomado, cuántas nos han durado. Puede ser una cronología de la gente, o sea, una solita, o puede ser en grupo. También cuenta con alertas y disparadores. También cuenta con otro apartado, que es la biblioteca de grabación, que funciona con Voicemail Pro. También tiene una interfaz para informar y grabar. También puede valorar a los empleados y escuchar las llamadas. Esta parte también cuenta con una política de retención. Estoy viendo una pregunta por aquí. ¿Qué es lo que se llama? La pregunta. Mira, pregunta, Salvador Pérez. ¿Cuál es la capacidad máxima de agentes del call reporting? ¿Cuál es la capacidad máxima de qué, perdón? ¿Cuál es la capacidad máxima de agentes del call reporting? En este caso, para temas de capacidad máxima, lo que se puede manejar es un promedio de 100 a 150 agentes sin ningún problema. No porque no pueda soportar más, pero típicamente o normalmente un contact center que ya fuera a ir más arriba de esas cantidades, posiblemente sería un contact center más robusto, en el que ya no estaríamos acudiendo a una solución como call reporting, sino a la que les mencionaba que es más compleja, más grande, que es el contact center select. Ok. Y pregunta de Salvador Pérez. ¿La funcionalidad de biblioteca de grabación es independiente del media recorder? Sí, es independiente. Bueno, puede funcionar de dos maneras. Al ser una solución compatible o más bien integrable directamente con el IP Office, cuenta con dos métodos de grabación. Uno es a través del Voicemail Pro, que utiliza capacidades y puertos de correo de voz dentro de lo que es el IP Office, o también cuenta con una grabación, llamémosle interna de la propia plataforma de Avaya Call Reporting, donde la grabación la hacen una, como le llaman ahí, biblioteca de grabación directa del Call Reporting, sin conectarse, digamos, de manera nativa al IP Office. Cualquiera de las dos grabaciones funciona sin ningún problema. Gracias, Ángel. Bueno, otro de los apartados que también nos permite este módulo es un tablero de agentes. Este nos permite mejorar la productividad y experiencia del agente. Tiene aplicaciones con el CRM en pantalla, códigos de cuenta y códigos de motivo. Algo que me gustaría mencionar aquí... Ah, perdón. Octavio Espinosa tiene otra duda. ¿La capacidad del IP Office soporta la solución de Contact Center o ya requiere del servidor virtual? No, el IP Office soporta las soluciones de Contact Center. Ahora sí que más bien depende de qué tan robusta vaya a ser la solución o el requerimiento para saber a qué plataforma de IP Office lo van a enfocar. Por ejemplo, si es un Contact Center, llamémosle básico, de unos 25 agentes, pero que por necesidad específica requieren tanto campañas de inbound como de outbound, pues bueno, se estaría colocando un Contact Center Select que se puede poner con un IP Office 500 sin ningún problema. Ahora, si ya se quiere parte de grabación o campañas más complejas en cuanto a programaciones de flujos de IBR o algo así, pues aunque en cuanto a capacidad o más bien cantidad de usuarios se está hablando de pocos, por temas de robustez de la plataforma sí se estaría o sí sería mejor manejar un esquema con un IP Office basado en servidor. Gracias, Ángel. Con el asistente de informes también lo que podemos hacer es que cualquier persona puede crear fácilmente su propio informe o modificar uno de los informes estándar incluidos. También se pueden agregar eliminar valores y crear sus propias fórmulas, lo que les mencionaba en el primer módulo. Bueno, los teléfonos y dispositivos para VIA IP Office está la serie J, la J169 y el J179. También está la VIA Vantage. También podemos contar con los teléfonos J129 y el J139, que son un poquito más básicos. También están los dispositivos de conferencia. Todos estos son compatibles con el IP Office del Pueblo. Y esta es una imagen donde podemos ver la solución aplicada para cada trabajador. Está la primera, que es el Power User, luego el Office Worker, el Basic User y el Recepcionista. Aquí, Maduro. Ok, la pregunta es, ¿el módulo de agentes es para habilitar la integración con cualquier CRM? Perdón, ¿tablero de agente? No, en este caso, el tablero de agente a lo que se refiere es sobre todo la posibilidad de generar dashboards o wallboards, como le llaman, que son tableros con datos estadísticos que los agentes pueden estar observando en tiempo real. A nivel de integraciones con CRM, me parece que la plataforma de ACR vaya con el reporting y se queda un poco más plana, llamémosle, ya que a nivel para buscar integraciones con algún CRM o alguna otra plataforma, siempre se busca utilizar lo que es el Contact Center Select. Gracias, Ángel. En esta diapositiva, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, parte de lo que estamos observando aquí es, a grosso modo, llamémosle, un descriptivo de todas las funcionalidades que como usuario final, usuario ya tal cual de la plataforma de IP Office, podemos tener las diferentes funciones que cada quien con base en sus tareas diarias puede realizar. Tenemos desde un usuario básico, por ejemplo, que no va a requerir de nada más que de un teléfono, un teléfono de escritorio que hasta ahora es lo más convencional que se maneja en la mayoría de las organizaciones. De ahí, de repente, podemos escalar a lo mejor a un esquema en el que ya manejamos algo que se llama Office Worker. ¿A qué ser? Pues bueno, sigue siendo un trabajador tal cual, que es de oficina, que es de escritorio, pero que puede requerir funcionalidades de a lo mejor utilizar un softphone, en este caso para la computadora. Esto no quiere decir que sea un softphone que pueda utilizar desde, a lo mejor, desde su casa o algo así, porque ahí entramos más en un esquema de movilidad, pero al final es un trabajador que dentro de la oficina tiene la posibilidad de manejar una plataforma, llamémosle, con interfaz gráfica, a través de la computadora, como lo es en este caso nuestro cliente de computadora, que es Avaya iX Workplace o antes conocido como Avaya Equinox. Después también tenemos, por ejemplo, el perfil ya más completo de usuario, que es un Power User, que quiere decir que sus necesidades y su trabajo del día a día lo orillan a no solo necesitar de un teléfono físico y no solo un softphone en su computadora, sino que una puede usar ese softphone de su computadora desde cualquier lado, conectado a través de cualquier red, y sobre todo y más importante, también utilizar ese mismo softphone, ese mismo cliente desde su teléfono móvil, desde su celular. Igual, a través de exactamente el mismo cliente que es Avaya iX Workplace. Esto es lo que nos permite un perfil Power User, tener las capacidades de colaboración, de comunicaciones unificadas más completas dentro de lo que es el ambiente de IP Office. Y por último, observamos también perfiles enfocados a tareas un poco más específicas. En este caso, ahí ponemos el ejemplo del Receptionist, que es un tipo de usuario en específico, podríamos decirle, que tal cual es como la recepcionista dentro de alguna organización siempre va a contar con un teléfono físico y seguramente una botonera para redirigir las llamadas con marcaciones directas a través de los botones, de los módulos de botones. Pero esto se complementa con la otra opción que también existe de agregar a este teléfono con módulo de botonera, un módulo a través de software que está en la computadora desde el cual también puede observar diferentes aspectos como llamadas entrantes, llamadas ahí que tiene pendientes, digamos, una forma más fácil de controlar todo su flujo de trabajo y ya no únicamente quedándose en un teléfono físico. Listo, Karen. Gracias. Listo. Otra gran ventaja que tenemos, otra gran característica que representa a la plataforma de IP Office es el hecho de que también nos ofrece ciertas integraciones con algunas otras plataformas de terceros o algunos otros servicios. ¿A qué me refiero con estas integraciones? Que por ahí tenemos algún tipo de interacción con Google Apps o Office 365, ¿no? Por el tema de Outlook del calendario a lo mejor, presencia en lo que es el tema de Link o antes Link ahora Skype for Business, Teams de Microsoft y bueno, ¿qué es parte de las capacidades que nos dan estas integraciones? Mensajer instantáneo o presencia, por ejemplo, o tener un botón directo para hacer, llamémosle click to call desde otra plataforma directamente a través de nuestra extensión de Avaya, ¿no? O las integraciones con los directorios activos, esto para temas del correo, del correo de voz o cosas por el estilo. Obviamente, al decir que tenemos integraciones con estas plataformas, pues no nos referimos a cualquier tipo de integración, ¿no? Muchas veces si lo que se busca es un tipo de integración en específico, hay que revisarla, no porque nos digan, oye, tu plataforma se integra con Google. Ah, sí, sí, pues la documentación dice que sí, pero no, hay que ver qué integración quieren, ¿no? Porque podemos hacer algo, pero no precisamente a lo mejor lo que el cliente tiene en mente, entonces siempre hay que revisar muy bien esos aspectos y como podemos ver, pues estas integraciones están compatibles con el IP Office desde lo que es una edición Preferred hasta lo que es una edición ya basada en servidor, ya sea la server, llamémosle normal, o la server Select, que es la más alta que tenemos en IP Office. La que sigue, por favor. Ok, tenemos algunas preguntas, chicos. sí, a ver, permíteme para, porque ya se juntaron algunas, para leerlas por orden, Oscar Cortés, ¿qué plataformas soportan las campañas de salida para hacer una videollamada uno a uno es necesario forzosamente la licencia Power User? La licencia Power User lo que te da es, sí, capacidad de videollamada punto a punto. Eso sí lo tenemos con la Power User. Ya para lo que se necesitaría una infraestructura o una plataforma adicional de video, pues ya sería para armar conferencias tal cual, ¿no? o meetings. Pero sí, con Power User tenemos la capacidad de hacer videollamadas punto a punto directamente desde un cliente Workplace hacia otro cliente Workplace, ya sea desde una computadora a un celular, de un celular a un celular, las combinaciones que existen, ¿no? Y por ahí había otra pregunta antes. ¿Qué plataformas soportan las campañas de salida? Ah, en cuanto a las plataformas de Contact Center de Avaya, la única que soporta campañas de salida, hablando de plataformas hacia IP Office, es la de Contact Center Select. Contact Center Select, que es la más robusta, es la que soporta los dos tipos de campañas, inbound y outbound. Como les dije, el Call Reporting sí tiene su módulo de Contact Center, aunque la gran fuerza de esa plataforma radica en todo el tema de reporteo. Ok, Raúl Barajas comenta, buen día, estoy viendo que esta es una solución de IPPBX, únicamente por parte de Avaya existe alguna solución de comunicaciones unificadas, es decir, chat, video, compartir escritorio, etcétera, y si las hay, ¿se tiene algún webinar al respecto? Bueno, de momento ahí no sé si de parte de Avsa se tenga algo relacionado a eso, sí hay ciertas plataformas que están orientadas hacia ese tipo de función, como les mencionaba, ya son plataformas, llamémosle adicionales, ¿no? que ya no entran dentro de lo que es un PBX y funciones de comunicaciones unificadas del PBX, sino pues ya requieren por ahí un poco más de poder en cuanto a una plataforma de video y que permita ahí compartir pantalla y todo esto. Ok, Salvador Pérez pregunta, ¿la licencia de Power Use habilita teléfonos, tablets, PC, o es una licencia por cada dispositivo? La licencia Power User lo que hace es habilitar funciones de colaboración para un usuario, es decir, si un usuario tiene Power User puede firmar su extensión, obviamente, aparte de su teléfono físico, en un celular, en una tableta, en una computadora y de hecho tiene capacidades para hasta cinco dispositivos simultáneos, entonces puede ser uno su teléfono, otro su laptop, otro su celular, otro su tableta y otro, pues otro celular que tenga, ¿no? O sea, simplemente tiene capacidad para cinco dispositivos. Ok, Oscar Cortés pregunta, ¿los teléfonos Vantage soportan videollamada usando una plataforma a través del Android del teléfono y sin usar el IP Office como es Zoom, BlueJeans, etcétera? Sí, al final, pues, fuera de que es un teléfono a valla y de que tiene la capacidad de firmarse como una extensión, no deja de ser un equipo Android, entonces un equipo Android en el que tienes acceso a la Play Store, simplemente puedes instalar tu cualquier otra aplicación que sea de tu uso cotidiano, si es una, si por ejemplo lo que vas a descargar es Skype, pues lo puedes usar y si tienes, y si desde ahí te conectas a una llamada, pues tu teléfono tiene cámara, al final le cuentas tu Vantage, entonces pues sí, vas a poder comunicarte por video mediante el Vantage con aplicaciones de terceros. Ok, y pregunta de Octavio Espinosa, para que el IP Office cuente con funciones de softphone a usuarios móviles se requiere de IP pública fija? Lo que se requiere para que los usuarios tengan la parte de movilidad, aparte de una licencia de Power User por cada usuario con movilidad, justamente es crear, añadir a la cotización o a la propuesta, el módulo de SVC. El módulo de SVC que es nuestro sistema de seguridad intermedia para que todas las personas que se conecten al IP Office lo hagan a través de este equipo, entonces independientemente de que cualquier usuario se conecte desde su celular, nunca va a apuntar directo al IP Office, sino apunta a un IP que corresponde al SVC y ahora sí el SVC hace la comunicación cifrada hacia el IP Office. El funcionamiento podríamos verlo como si fuera una tipo VPN, pero pues obviamente es a través del equipo específico de Avaya. Ok, y no hay más preguntas. Gustavo Sánchez, ese SVC es de Avaya o de tercero? No, es el SVC propio de Avaya. Ok, ya no hay más preguntas. Bueno, ok, continuando entonces con esto, también recordemos o es bueno saber que la plataforma de IP Office cuenta con ciertas funciones o más bien opciones de lo que le llamamos resiliencia. Digo, ahí el concepto lo maneja como alta disponibilidad, no es tal cual una función de alta disponibilidad lo que nos da, esta es una función de backup mucho, pues llamémosle un poco más avanzada, ¿no? con la que a lo mejor si se busca algo muy específico en cuanto a eso, pues ya se tiene que recorrer a una plataforma mucho más grande, como lo sería una valla ahora, ¿no? Pero lo que sí nos ofrece la parte de IP Office es resiliencia en cuanto a ciertas funciones. ¿A qué me refiero con esto? A que lo que se puede mantener en un equipo IP Office en temas de redundancia o resiliencia es funciones telefónicas básicas, es decir, siempre vas a poder recuperar en un servidor secundario que se firme en todos sus usuarios o al menos la mayoría si hay problemas por capacidad. Y si contamos con la edición más avanzada que es la IP Office Server Select, incluso ahí ya también contamos no solo con resiliencia en el tema de funciones telefónicas, sino también ya con algunas aplicaciones y por ahí se tiene levantado un servidor web RTC o un One X Portal para temas de administración de la movilidad o o integración a través de WebRTC con una extensión firmada en un Communicator for Web que es el cliente para firmar tu extensión en un navegador. Todas estas funciones las podemos recuperar sin ningún problema con la edición más avanzada de IP Office como lo vemos ahí todos los usuarios de cada sitio tienen una copia de seguridad automática si hay llamadas activas y de repente se queda el servidor primario las llamadas no se pierden porque automáticamente se hace como el cambio hacia el servidor secundario por lo mismo no existe un hardware inactivo ya que si existe un servidor primario y un secundario entre ellos se puede hacer como un pequeño le llamamos balanceo de la carga de trabajo y si ya todos se firman de repente al secundario pues al final los dos servidores siempre estuvieron en uso nunca hubo algo que se tenga nada más en desuso esperando a que el primero falle y sobre todo tener en cuenta que no se requieren licencias adicionales ningún tipo de licencia para el tema de resiliencia simplemente lo que se hace es agregar otro servidor nada más repito estas funciones únicamente están disponibles para los esquemas de IP office basados en servidor continuemos por favor gracias ángel por aquí hay más preguntas pero no me deja verlas ayer me puedes ayudar para si preguntan Juan Antonio campos existe formas de integrar UC teniendo instalado el IP 500 o solo se puede con versión de servidor no el tema de comunicaciones unificadas viene desde el esquema de IP 500 ahí más bien pues entra una cuestión de capacidades en cuanto a usuarios al final de cuentas lo único o la mayor diferencia que existe entre un preferred edition que es el que todavía está basado en IP 500 respecto de un server edition que ya tal cual como lo dice el hombre ya está basado en servidor la gran diferencia o la mayor diferencia es únicamente la cantidad o capacidad de usuarios es decir en un IP 500 nos quedamos hasta 384 usuarios y así metemos un server edition podemos crecer hasta 2000 esa es la gran diferencia pero en temas de UC podemos tener usuarios power user usuarios de colaboración desde el IP 500 ok y juan antonio campos es requisito para integrar UC el SVC o se puede integrar sin él como les mencionaba hay muchos esquemas o puede haber muchos esquemas por ejemplo parte de algo que ya se puede funciones de UC pues es el tema de que a lo mejor un usuario requiere un softphone en su computadora para lo que se le proporciona una licencia de office worker como veíamos este usuario al final lo único que está haciendo es utilizar su extensión desde la computadora pero al final de cuenta sigue siendo dentro de su misma red dentro de su misma oficina en este caso no necesita ningún tipo de su y así si lo que se quiere habilitar es la funcional de UC completa con el power user ahí sí siempre es necesario tener un SVC porque parte de las funciones de power user o la más básica diría yo pues es que se pueda firmar desde ese celular y para que puedan hacer esto desde cualquier lado ya sea a través de su red de datos o de alguna red wifi de su casa por decir algo pues sí forzadamente se requiere el SVC ok y comenta maury hernández si se puede compartir la presentación si se las vamos a mandar en cuanto tenga registro los participantes se las mandaré a las personas interesadas en tenerla muy bien entonces vamos a continuar también cuando hablamos de administración en el sistema de IP office también lo que nos permite es que podemos admitir reglas de aprovisionamiento personalizadas se pueden ejecutar pedidos se puede ejecutar como un pedido o como un trabajo programado también nos permite el aprovisionamiento de usuarios mediante sincronización LVAP que cuenta con actualizaciones rápidas y fáciles implementa la movilidad con un solo clic y el acceso basado en web simplifica la administración y la gestión centralizada servicios de soporte IT office bueno incluye actualizaciones de software estos no tienen cargo adicional tiene opciones de cobertura flexibles tiene precios fáciles basados en el servidor mantiene las cosas simples nos permite una eficiencia de acceso remoto para tiempos de respuesta más rápidos y veo una pregunta si vamos a compartir la presentación no se preocupen bueno y ya por último pues bueno porque IP office perdón bueno porque es altamente fiable es fácil de usar de implementar y de administrar es implementable en las instalaciones o desde la nube también cuenta con una solución de comunicaciones unificadas pero una integrada con contacto con el cliente movilidad y conferencias es escalable para hacer crecer su negocio en la segunda parte de IP office vamos a revisar los tipos de IP office que hay y sus características porque Avaya pues es el líder mundial en las soluciones de contact center es el líder global en soluciones de comunicaciones para pymes y es el líder global en voz móvil y soluciones de las comunicaciones unificadas bueno también más de 26 millones de usuarios en todo el mundo cuenta con 26 millones de usuarios también tiene más de 635 mil sistemas en todo el mundo y bueno eso sería todo les voy a mandar la presentación el próximo martes a las 10 de la mañana va a ser la segunda parte de IP office y aquí vamos a ver todo el tema de las características va a ser un poco más técnico pero ya aquí vamos a despejar vamos a dejar en claro qué es lo que hace cada IP office y cómo pueden aplicarlo sus negocios les agradezco mucho el tiempo por haberse dado el espacio para poder tomar esta sesión en la pantalla están mis datos pueden contactarme para cualquier solicitud que necesiten con gusto les voy a apoyar y pues nada que tengan bonito día y muchísimas gracias a todos ok muchas gracias Karen por esta presentación por acá también Luis Roberto Rubio está pidiendo la presentación por email se les enviará al correo con el que se registraron y también les recordamos la segunda parte de esta sesión el próximo martes a las 10 en punto los invitamos a todos los webinars que estamos teniendo a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde y también les pedimos su apoyo en contestar la encuesta que la misma plataforma les arroja son solamente otras preguntitas en las que si tienen alguna petición de información algún tema en específico o algún comentario acerca de la plataforma de contenido o webinar ahí no lo pueden hacer saber apreciamos todos sus comentarios y se toman en cuenta y Salvador Pérez pregunta ¿cómo se inscriben al siguiente webinar? bueno pues les van en sus correos les estamos haciendo llegar las invitaciones de todos los webinars que estamos teniendo pero pueden visitar este link por ahí ahorita se los envío aquí en el que van a van a estar apareciendo todos los los webinars en caso de que todavía no esté actualizado y este se lo pueden también pedir directamente a Karen ella va a tener este el link de inscripción directa permítanme ahorita se los dejo directo ahorita que les envío la presentación voy a adjuntar el link de la siguiente conferencia por ahí pregunta Oscar de Cortés que si cómo puede tomar una certificación Oscar ahorita que tenga la base de datos te contacto para que me platiques la certificación en qué te gustaría y con gusto te doy toda la información ok bien Salvador por ahí ya te te mandé el link de registro directo a la siguiente sesión también por ahí lo pueden este ver todos y también Yasmin solicita la la presentación y en espera de la segunda parte y bueno la pregunta de la certificación que que ya nos respondiste Karen entonces sí muchísimas gracias a todos gracias a alguien por tu ayuda gracias Ángel Lula Christopher Miguel gracias a todos gracias buen día a todos gracias que tengan buen día un nuevo chau chau